¡Hola! Soy Kalen y hoy estamos aquí otra vez en Diablo 3. Estoy con Arrex. Buenas. A ver, os comento un pequeño problemita. Este capítulo lo grabamos el otro día, que apareció Arrex con el bárbaro, como visteis al final del vídeo, y lo grabamos con el mago. El problema es que soy tan imbécil que he borrado el vídeo. Y el mago ya está a 52 o algo así, porque he jugado mucho estos últimos días. Entonces, Arrex se ha ofrecido... Bueno, me he empezado a subir un bárbaro, que me lo empecé hace un par de días, porque dije de hacerlo con el cazador de demonios que tenía, y todos me dijisteis que no, que prefería... Bueno, todos no, pero alguno me dijo que prefería un melee, porque como el cazador de demonios ya era rango igual que el mago, y no sé qué, bueno, pues mira, me he subido un bárbaro, para que luego digáis. Pero claro, como lo he borrado, pues tengo que... Y estoy subiendo el bárbaro, pues aprovecho y lo grabo ya con el bárbaro, ¿vale? Así que lo siento mucho. Y Arrex ha sido tan buena persona que me está ayudando, que esto casi parece un rus con este hombre aquí, pero bueno. Todo sea por salir de un aprieto, porque mañana lunes no podré grabar Diablo, es más, no estaré por ningún lado, así que tampoco me busquéis. Aunque esto lo subiré el martes, así que el lunes, por mucho que me busquéis, no me vais a encontrar. Así que nada, ¿vale? Hemos completado las dos llaves, y ahora nos vamos aquí, porque estamos, recordamos, intentando resucitar al capullo este, Zultunculen, que es una mal lavara, todo el puto acto para resucitar al capullo este. Y nada, y esto es un bárbaro, amigos, pues es un tío nórdico, con... Escalvo, en mi caso, pues mola más. Mentira, tiene pelo, lo que pasa es que llevas casco. Escalvo, si yo digo que es calvo, es calvo. Tú sí que eres calvo. También, puede ser, tengo canas, eso sí es cierto. Ya, y nada, pues pega mucho, lo único que... Es que gastas muchas pociones con él, ¿a que sí? ¿Qué va? ¿Qué va a gastar pociones? ¿Qué va? No gasta pociones, no. Yo ayer no gasté ninguna jugando, ¿no? No, qué va. Este hombre ayer se gastó, a lo mejor, en una noche, 50 pociones, con su bárbaro. Más 20, que me quitó a mí. 23. 23, es cierto, 23. Y aaaay, gira y hace cosas chulas. También pega un pisotón, como acabo de hacer, que es tunea. ¿Qué más hace? ¿Qué más hace? ¿Qué más hace? ¿Qué más hace? Vamos a ir enseñando alguna habilidad. Hace la ola de choque de cuerno negro. La ola de choque de cuerno negro, ¿qué coño es eso? Ah, eso es un ataque de un personaje del WoW. Ah. Tío, deja el WoW, en serio. Es malo para la salud. Oye, que ya casi no juego. Solo cuando me secuestra a Anti, de vez en cuando. Así me gusta. Que dejes la droga. No, la droga no. Matar gente, matar gente. Bueno, pues la próxima semana ya sí que podré grabar, en teoría. No tiene que haber más complicaciones. Pero bueno, pues eso será 21 o 22 el personaje. O sea que si queréis tenéis una semana para subiros un personaje a nivel 21 o 22, que se tarda un día o dos, como mucho. Y podéis jugar conmigo. Ahora vamos a hacerlo con el barbito este. El acto 3 y el acto 4, en dificultad normal. La verdad es que pega bastante el bicho este. Lo único que cuando lo rodean y tal, pues como que no se cura tanto, ni tiene habilidades defensivas como el mago que hacíamos las Karcha y la Nova. Sí las tiene, lo que pasa es que o pegas... O te follan. O amortiguas. Que va, no tiene nada. Yo quiero a mi mago. Yo quiero a mi mago. O sea, ayer tu mago murió como una puta, igual que mi bárbaro. Sí, pero creo que tu bárbaro murió varias veces más. Por eso tengo el logro de resucitarte 25 veces. Serían 50, lo que pasa es que revivimos muchas veces. O 100, o 75, como las que fueran. O 3 millones. Dios mío, estuvimos jugando ayer en el modo infierno. La tercera dificultad. Modo infierno. Y es un infierno, directamente. El nombre le viene al pelo. No deberíamos decir esto, pero ya estamos buscando excusas para cuando lleguemos a verlo. Sí. No, ha sido el lag. No, tengo algo en el ojo. No. Mi hermano hacía el streaming. No, es que es mi hermano. Aquí está el último trozo. Y vamos a ir a revivir el capullo de Zultunculen o como se llame. Zultunculen. Zultun. O Zultun o algo así. Bueno. Ok. Vámonos para adentro. Yaja. Hago vídeo. Eh, recuerda no quitar los, las cosas estas. Ya, ya. Mentira. Mentira. No hagas spoiler. No, no he dicho nada. A mí me hace gracia. Con el mismo ataque que rompe puertas más adelante, también revive gente. Revive gente. Y sí, sí, no. Podría haberle cambiado el color del rayo, aunque fuera. Es polifuncional la lía. Hace de todo. Tanto te rompe barricadas como te resucita criminales, tío. Es una crack. Y yo, yo no entiendo una cosa. ¿Por qué resucita con ropa? Porque el... Verle desnudo sería algo ofensivo para la vista. Pero no tiene sentido. ¿Tiene sentido cortar una cabeza de un cuerpo, coger sangre, llevarlo a un sitio y que de repente reviva? Sí, yo lo hago a menudo. Yo los jueves. A mí me pilla mal. Pues ya, tío. Pero es lo que había. O grababa hoy domingo o no grababa, tío. Entonces, pues te he secuestrado. Igual que antes te secuestra, pues te secuestro yo, tío. Venga, vamos. Oh, Dios. Nadie se lo esperaba. No, nadie se esperaba que haya aparecido una piedra de alma negra. Esos dos piedras detrás no me dan mucha confianza. Bueno, suerte que le sacas mil millones de levels. ¿Quién se esperaba que Zultunculen nos traicionara a los dos segundos de revivirlo? Que levante la mano o lo deje en los comentarios. Ahí es, tío. No era nada previsible. Puto bárbaro, tío. No aguanto una puta mierda. ¿Ves? Ya está. Vaya mierda de personaje, en serio. Reviveme. Eh, sí. Vaya medazo de mierda de personaje, en serio. Yo no sé... Pues yo todo esto me lo hice de soleo, ¿eh? Sí, mira, claro. En incondicional. Chupame... Me voy a callar. Ya sé. Me lo hice solo con... En pesadilla y en... Y en normal. ¿Tiene un coñazo? Ahí, intentando tanquear yo con el 75% más de vida que llevan los bichos porque estás tú por aquí. Mira, claro. Ya estás llorando. Yo busco excusas para vernos. De repente aparece aquí todo el mundo y Adrián convierte la piedra de alma gigante, tamaño 3x2, en una piedra de bolsillo de 5 centímetros de grosor, ¿sabes? O sea... Típica china que se te cuela en el zapato y te cagas en ella. Sí, sí, eh. Pero así es, sin esforzarse. Levanta el báculo y dice... Tú, empequeñece. Empequeñece, eh. Te ha gustado la palabreja. Me encanta. Lo mejor es que estos tres no han hecho nada y se están llevando el mérito. Sí, sí, van de guays, tío. Ya está. Yo quiero mi dinero. No sé si se ha escuchado, pero bueno, en resumen es... ¡Oh! Tenemos la piedra de alma negra. ¿Cuánto hemos sudado para conseguirla? Pues vamos al campamento secreto a hacer algo de provecho. ¡Oh! Vamos a buscar a Belial. Vamos a ir a pegar una puta paliza a Belial, ya que estoy del hasta los cojones. Adria. ¿Qué haremos cuando hayamos atrapado a Belial y a Zmodan en la piedra? Entonces destruiré la piedra de alma y los siete se dejarán de existir. Creo que saben leer. No, yo por si acaso lo leo. Tolerancia al dolor. Ir a de guerra. De guerrera. Bueno, también. De guerra mola más. Que lo sepas. Tío, no te pires. No te pires en mí. Te espere la puerta. Es verdad que es lo de los meteoritos. Bueno, tenemos que rescatar a los ciudadanos. Porque son imbéciles ellos solos y no saben salvarse. Para variar. Como en las pelis. Vamos. Tenemos que hablar con Ashera. Ashera, perdón. Lo mío no es lo de los nombres. Nos vamos a contar que sacamos el logro de aquí. Sí, tío. Es verdad. De salvar a los bichos. Sacamos el logro de salvar a todos los bichos. Estos bichos que te siguen son imbéciles. Y tienes que cuidar de ellos. Porque son subnormales y no saben cuidarse solos. Y empiezan a aparecer nagas de estas. Y tienes que vigilar de que las nagas no los maten. Además caen meteoritos y los subnormales estos se suelen meter debajo del meteorito. Que me dirás. Oye, hay un meteorito. O sea, aparece un pivotito verde en el suelo. Indicándote que va a caer un meteorito. ¿Para qué coño te metes ahí? ¿Veis? 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 ¿Salir? Ahí. En medio. Porque si no, no sería divertido. Bueno, pues el logro es salvar a 20 y lo salvamos. Y estaba todo grabado. Todo motivos nosotros. Claro, estábamos on fire ahí, ¿sabes? Pero ya no tenemos pruebas. Ya no. Bueno, puedes liquear el logro. Puedo liquear el logro, lo cierto. Pero no es lo mismo. Además creo que te pone incluso el día en el que lo sacaste y todo. ¿Cuántos quedan? Creo que se nos hayan muerto siete. No puede ser que se nos hayan muerto siete, tío. Tiene que faltar alguno. A un lado, digo yo, ¿no? Ah, aquí, 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 aquí. Quedan, aquí, quedan. ¿Y estos son normales? ¿Por qué no me habían seguido antes? No sé. Quedan, ¿se nos han muerto cinco? Joder, son muchos, tío. Bueno, pues eso. Espera, ¿dónde está lo de los logros? ¿Cómo se hace? La Y. Creo que es en campaña. Creo que es en campaña, acto dos. Yo creo que es en campaña. Acto dos. Estos ya no los tengo. Mata, mata, completa. En acto dos, evacuaba 20 refugiados de Caldeon hasta las cloacas en una partida. En acto dos. Héroe de Caldeon. ¿Veis? Lo tenemos, ¿veis? El día 16 del 7. Que es la semana pasada, justo cuando grabé el anterior capítulo. Que lo grabamos los dos seguidos. Pues eso. Mira, ahora va a usar el mismo rayo con que revive a Kulen para romper la puerta. Claro, porque es lo más normal del mundo. Los rayos son... Yo estoy en medio. Los rayos son multifuncionales de toda la vida. Menos los del mago. Menos los del mago. Los del mago no sirven para nada. Oye, que yo tengo un mago, tío. Por eso lo he dicho. Por eso lo he dicho. Pero no te metas con mi mago. O sea, que me estaba cambiando las habilidades, tío. No, aquí la gente suda de mí. Chicos, esto no es normal, en serio. Esto no es normal, ya que se lo cuentes flipa. Chiccoín. Estás en Root Mode. Entra en un estadio, comenta el daño un 15%. Vale, bueno. Me han dado el grito del daño. Yo en el 3 siempre llevo el grito. Podrías usarlo. Pues si, es lo que estoy haciendo, ponérmelo. Pero te has empezado tú a ir para adelante como un... Como un ansias. Que parecía Santi. Ahí va. Sí, me voy a rusear. Me voy a rusear, me voy a rusear. ¿Ves? Si Santi hubiera estado aquí, ya habría dicho mil veces que nos está ruseando. Cuando su mayor personaje es de level 30. Qué raro de chaval es. ¿Cómo nos metemos con él siempre? Por éxito. No, pero es que es gratis. Y como en este mundo quedan pocas cosas gratis, hay que aprovecharlas. Ah, bueno, habría que decir lo del anterior vídeo, que el fuego ese que sale en el suelo hace daño. Que no hace mucho, pero que da igual, que aquí hay un pozo. Mira, aquí, aquí. Joder, claro, es que estoy mal. Lo grabé porque esta semana, llevo una semana que pa' qué. Ay, aquí me veis. Grabando Diablo 3 pa' que nos quedéis, sí. Me va a casi pasar el vídeo. Si pasas el vídeo, pues no lo pases. ¿Qué lo diría? ¿Este es el malo? Eh, ¿quién sabía que el puto emperadorcito era Belial? Que lo deje en comentarios. Oye, si os habéis pasado el juego ya no vale, eh. Es hacer trampas. Porque estoy viendo más de uno que dice, yo lo sabía. Cuando sé que tienen algún 60 por ahí. Entonces eso es hacer trampas. Creo que aquí también sacamos el logro de serpientes porque serpientes. Sí, es verdad. No sé qué hacía ese puta mierda de logro. Y luego el de no comerse ninguna de las hostias que da. Joder, es que quedó bien aquel gameplay de... Qué imbécil soy. Es que eres un liante. ¿Por qué coño borré el gameplay? ¿Por qué dijiste eso? Tengo mucha mierda, borrra. Joder, es que tenía... Tenía 400 GB en la carpeta del Fraps. Y empecé a hacer limpieza y... Y limpie más de lo... Más de lo que tenía que limpiar. Por eso yo nunca limpio. Por eso yo nunca limpio. Así tienes el cuarto, ¿no? Y ahora el chaval este y evoluciona. Se convierte en... Sí, en guarda de Greymon. Y nada. Y yo pues le pegaré de aquí. Tienes que esquivar los pivotitos estos verdes que va poniendo. Hay un logro si los conseguís esquivar. Pero bueno, como ya tengo los logros, como he dicho, pues ya me voy a preocupar un poco de esquivar. Aunque me va a matar al final el imbécil. Ahora te hace un... Eso, este rayito te lo puedes esquivar si te pones aquí, justo donde estoy ahora. Anda, mira, me llevo un logro. Anda, mira, me llevo un logro. Gol, pero si ha durado cero coma. Te jode. Te jode. Bueno. Pues... Tengo la puta mochila llena, tío. A mí me quedó un sitio. A mí me quedó un sitio. Si me quieres tirar algo, luego te lo devuelvo. Eso no lo voy a coger. No, eso no lo voy a coger. Esto no sé qué va que es. Un arco a dos manos, sí. Sí, seguro que lo cojo. Toma. Toma. Coge esto que esto se te viene bien. Que te estoy inspeccionando y mirando mierda. Bueno, da igual. Vamos a dejarlo. Si luego me iré a la casa de subastas o algo. Vamos a acabar el acto ya. El mismo rayo. El mismo rayo. No, no, es que... No, Hugo, lo hace sin rayo. Ahora hace aquí telequinesis. Sale un tufo de alrededor suyo. Pues ya está, tío. Un demonio aquí encerrado. A mí me gusta la piedra esta. A mí me gusta la piedra esta. Parece una pokeball. Tan pronto crece, tan pronto... ¿Ves? Ale, ya está. Piedra de bolsillo. Yo creo... Yo creo que... Yo creo que tiene una pokeball. Es una pokeball en realidad, eh. Y entonces coges y dices... Belial, te elijo a ti. ¿No imaginas? Qué malo. No, no me lo imagino. Bueno, chicos, pues ya está. Este es el final del acto 2. Que me están dando unos lagazos de la vida. No, para ser los de estos. Bueno, total. Te tira él, te felicita diciendo que eres el puto crack. Que has ganado al puto señor de... Uno de los señores del infierno. Pero que esto no ha acabado. Que esto es la... La calma que precede la tormenta. Y que aún nos quedas modán. Y no sé qué. Y no sé cuántos. Y te vas. En realidad se está echando el mérito. En realidad se está echando el mérito. De que lo ha matado él y todo. Hablas con el de la caravana. Te esperas los 30 segundos. Y te vas. Así de simple. Mira, aquí está el cencerro de Wirt. ¡Chupilandia! Tengo que hacer el vídeo de Chupilandia, chicos. ¿Quién quiere venir a Chupilandia? Que lo deje en comentarios. El otro, embecil. Son comentarios, ¿no? Bueno, pues ya estamos aquí. Las defensas no resistirán. Lo malo es que no te vas a poder enseñar tu vídeo favorito. Que no te sale ni siquiera en vídeos de fuera. Que tuviste que buscar en YouTube. Bueno, tenemos que encender las diferentes almenaras. Y esto ya es acto 3. Así que ya sabéis. Esto lo haremos el próximo día. ¿Vale? Ya grabaré con vosotros. Lo siento mucho, en serio. Y aquí está Lía. Con el mismo rayo que destruye, junta y encadena. Mantiene la piedra también. Es una puta crack. Ahora no morían todos. Ahora no morían todos. Entra Belial aquí. Salta aquí dentro. Sale de la Pokeball. Y los mata todos. Así. En plan guays. Bueno chicos. Pues nada. Lo dejamos aquí. ¿Vale? Espero que os haya gustado el gameplay. Lo siento de verdad. El problemita. Pero bueno. El próximo gameplay ya se va con vosotros. Si es así. Si no me queréis decapitar. Le dais al like. O a favoritos. Me comentáis lo que queráis. O si queréis suscribiros. Pues os suscribís. No os voy a decir que no. Meteros con él. Que meter conmigo. Esta vez os voy a dejar. Y nada. Pues lo compartís con todo el mundo. ¿Vale? Pues nada. Nos vemos. ¿Vale? Adiós. Hasta luego. Hasta luego.